La última comunicación de la alcaldesa de Juárez Coahuila, Olga Gabriela Cobel Lara, se dio el pasado lunes por la tarde y desde entonces no se ha sabido nada de ella, reveló el fiscal general del estado. Tras haber transcurrido más de 24 horas del primer reporte, entrevistado este miércoles en Piedras Negras, Gerardo Marque Guevara dijo que no existen hasta el momento amenazas ni cobro de rescate por ella. Se tienen algunas comunicaciones con personas cercanas a ella desde las primeras horas del día 10 por lo menos hasta las 3 de la tarde o 5 de la tarde horas, aproximadamente. El esposo de Cobel Lara denunció la noche del lunes la desaparición de la alcaldesa priista de 42 años, de quien dijo, salió de Juárez, para recoger a su hija y luego se iría hacia Muzquiz, a un evento público. Asimismo se dijo que los investigadores encontraron en la colonia Sarabia de Sabinas, la camioneta Chevrolet Silverado del ayuntamiento de Juárez. No hay rasgos de violencia, que se haya violentado su persona o sus bienes pero seguimos trabajando, declaró Marque Guevara. No hemos tenido noticia de ella, ni tampoco un anuncio de que pudieran solicitar algún mensaje o alguna amenaza de causarle daño, absolutamente nada. Por su parte el fiscal afirmó que la evidencia encontrada hasta ahora apunta a que ella sola dejó sus actividades y su familia. Cuestionado directamente si dentro de la investigación existen indicios de una relación sentimental, el fiscal dijo que no, realmente no, tenemos una serie de mensajes con amigos, familiares, prestadores de servicios que tienen que ver con el servicio público, pero que tenga que ver con alguna relación de esta naturaleza, no. En esta nota.